Hola, es un gusto saludarles en este día. Hoy vamos a estar aprendiendo así rápidamente cómo armar un audio. Para este caso, tengo acá la grabación de un audio que les voy a presentar a continuación. Hoy vamos a utilizar el Adobe Audition como grabadora y vamos a utilizar el Vegas Pro 18 como musicalizador. Vamos a aprender cómo es que se arma uno de estos audios, de estos spots comerciales para ser difundidos en alguna emisora. Bien, el texto que vamos a utilizar acá es este que tengo en pantalla. No me voy a detener mucho a explicar sobre intenciones de locución, sobre estilos. Eso ya lo voy a estar haciendo en otros videos aparte. Hoy me voy a centrar prácticamente en lo que es la edición. Para eso voy a estar grabando este texto, este audio, que es sobre los encuentros vocacionales 2023. Vamos a hacer una intención reflexiva para que se entone adecuadamente por el tipo de contenido y también por el fondo musical que va a llevar. Entonces, esto dice algo así. Hazme pescador de hombres. Hazme pescador de hombres. Encuentros vocacionales 2023. Seminario mayor. Primer encuentro. 18 de febrero. Segundo encuentro. 29 de abril. Tercer encuentro. 24 de junio. Los demás encuentros se realizarán en el seminario. Seminario mayor. Primer encuentro. 25 de febrero. Segundo encuentro. 20 de mayo. Tercer encuentro. 22 de julio. Cuarto encuentro. 23 de septiembre. Quinto encuentro. 27, 28, 29 y 30 de noviembre. Señor Jesucristo. Danos santos y buenos sacerdotes. Pastoral vocacional. Diócesis de Escuintla. Dios te llama. Diócesis de Escuintla. Pues bien, esta ha sido la grabación que he hecho de este texto. Acá lo tengo. Acá lo podemos observar. Vamos a detener la grabación del audio. Y vamos a ir escuchando. Yo les voy a ir explicando paso a paso qué es lo que se hace. En primer lugar, lo que se hace es eliminar los errores. Si se dan cuenta, repetí algunas palabras que me equivoqué. Y eso es normal. Cuando uno está grabando, a veces hay algunas interrupciones que uno no pronuncia bien alguna palabra. Se mete algún ruido. En fin, pueden suceder un montón de cosas. Entonces, lo que a continuación uno hace después de haber grabado es la limpieza. Y lo vamos escuchando. Y la limpieza se refiere es quitar los espacios en blanco y quitar los errores. Aquí vamos a dejar la segunda intención. Y aquí vamos a ir quitando estos silencios para que la locución sea más continua. Encuentros vocacionales 2023. Seminario mayor. Primer encuentro, 18 de febrero. Si se dan cuenta, hago lo mismo prácticamente en todo. 18 de febrero. Existe una aplicación dentro del programa que hace esta limpieza automáticamente. Pero en otros tutoriales lo vamos a estar viendo. Hoy vamos a estar viendo cómo es que se hace el armado de un audio. Cuando uno está iniciando en el mundo de la edición. Vamos a continuar la limpieza. Febrero. Segundo encuentro. 29 de abril. Tercer encuentro. 24 de junio. 24 de junio. Las demás... Aquí es donde tuve un error. Eso lo elimino. Lo selecciono. Y lo elimino. Los demás encuentros se realizarán en el seminario. Seminario mayor. Primer encuentro. Primer encuentro. 25 de febrero. 25 de febrero. Segundo encuentro. 20 de mayo. Tercer encuentro. 22 de julio. 22 de julio. Cuarto encuentro. Cuarto encuentro. 23 de septiembre. 23 de septiembre. Quinto encuentro. 27, 28, 29 y 30 de noviembre. Señor Jesucristo, danos santos y buenos sacerdotes. Pastoral vocacional. Diosesis de escuintla. Diosesis de escuintla. Dios te llama. Diosesis de escuintla. Y bien, ahí prácticamente, si se dan cuenta, ya hice la limpieza de toda la voz. Ahí ya tenemos la voz en off, que generalmente se le conoce también cuando ya se ha hecho la limpieza. ¿Qué corresponde ahora después de haber quitado los errores? Pues bien, el siguiente paso corresponde a quitar algunos golpes que a veces las grabaciones introducen. Cuando uno está grabando, generalmente golpea el micrófono. Cuando no se tiene un antipop. Ya en posteriores tutoriales vamos a ir aprendiendo todo eso, ¿verdad? Pero hoy prácticamente nos centramos en lo que es la edición. Los procesos que vamos a ver a continuación, quiero explicarles que no son procesos universales o únicos. En la edición tiene que ver mucho la creatividad, tiene que ver mucho también el oído de la persona que está editando. Entonces, hay diferentes procesos que se le va a dar a la voz para llegar a un sonido óptimo. No quiere decir que el único que voy a hacer acá, ese es el único que se utiliza, sino que hay diversas maneras, diversos órdenes en utilizarlos. El que yo estoy utilizando a continuación, pues es el que yo sugiero y el que a base a mi experiencia me ha funcionado. Primero lo que yo hago es irme a efectos. Cabe resaltar que estoy utilizando el Adobe Audition en su versión CS6. En los efectos voy a colocarle un filtro, que es este filtro FFT. Este es un filtro que permite eliminar ciertos ruidos, ciertos golpes que en la grabación se introducen. Por ejemplo, cuando uno está locutando, cuando uno está grabándose las letras P, D, R, S, a veces golpean. Se oye. Entonces, al momento de aplicar este filtro, esos golpes desaparecen como por arte de magia. Y aquí está. Este filtro, así tiene el nombre, eliminar vibraciones de micrófono. Tiene un montón más acá. Hoy nos vamos a detener a utilizar únicamente los que nos van a servir para este caso. Utilizamos eliminar vibraciones de micrófono. Lo seleccionamos y le damos a aplicar. Antes de darle a aplicar, quiero que se fijen en la imagen de la grabación para que se den cuenta cómo la onda de la grabación cambia mínimamente. Y va a cambiar porque le va a quitar esos golpes que tiene la grabación. Así que, muy atentos porque el cambio es rapidísimo. Le voy a dar clic en aplicar. Bueno, ya está. Entonces, después de haberle aplicado el filtro de quitar golpe de micrófono, el siguiente efecto que le voy a colocar es la ecualización. Para fines demostrativos, yo estoy grabando siempre la voz en off sin ningún tipo de ecualización o proceso. ¿Qué significa eso? Que cuando yo grabo, no le estoy dando ningún tipo de ecualización, masterización, sino que la voz va tal y como es, tal y como sale de la garganta, tal y como sale del diafragma. Es así mi voz, sin ningún tipo de proceso. Pero acá, ahora sí le vamos a dar un proceso diferente y nos vamos a ir a efectos. Y para eso, vamos a utilizar un ecualizador paramétrico. Cabe resaltar nuevamente de que hay muchas formas de ecualizar muchos procesos y poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Hoy, para este audio que estamos armando, vamos a utilizar el ecualizador paramétrico. Y bien, acá yo ya tengo estipulado uno que yo utilizo. Cada ecualización que se le da a cada voz es diferente. Y es aquí donde uno debe de poner mucha atención y donde uno debe despertar su oído. Porque, por ejemplo, mi voz, la ecualización paramétrica que va a llevar va a ser diferente a la de otra persona, a la de un niño, a la de una mujer, a la de otra voz masculina más profunda. Los tipos de ecualizaciones son distintas. Acá voy a dejarlo lineal, que significa lineal, que no tiene ningún tipo de proceso. Y poco a poco les voy a ir explicando qué significa esta banda que tenemos aquí. Este rango de frecuencias nos sirve para determinar qué tipo de ecualización le vamos a dar a la voz. Vamos escuchando. Bien, lo primero que hacemos en una grabación es darle brillo. Cuando uno graba en off, como les vuelvo a repetir, está grabándose en un tipo de efecto. La grabación, primeramente, lo que necesita es darle brillo. ¿Y qué es darle brillo a una grabación? Pues es aumentar el rango de frecuencia de los altos. En este caso, en la gráfica y en todas las gráficas de edición, los gráficos están situados de altos. Están situados en la parte derecha, los graves están situados en la parte izquierda y los medios en medio. En este caso, mi tonalidad le voy a aumentar un poco de claridad y le voy a atenuar un poco los graves. Vamos a ir escuchando cómo se va a dar ese cambio. 4 de junio. Los demás encuentros se realizarán en el seminario. Seminario mayor. Primer encuentro. 25 de febrero. Segundo encuentro. 20 de mayo. Tercer encuentro. 22 de julio. Cuarto encuentro. 23 de septiembre. Quinto encuentro. 27, 28, 29 y 30 de noviembre. Señor Jesucristo, danos santos y buenos sacerdotes. Pastoral vocacional. Diosesis de Escuintla. Dios te llama. Diosesis de Escuintla. Si se dan cuenta, esta ecualización creo que funcionaría. Hay que tener cuidado de no sobre ecualizar, porque cuando uno está sobre ecualizando, a veces la voz cae en el siseo, en el ss, 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 o también demasiado bajo. Entonces, la grabación, cuando uno la va a masterizar, se oye mal y tiende a saturar. Entonces, creo que aquí esta ecualización está bien. Vamos a escuchar nuevamente. Hazme pescador de hombres. Encuentros vocacionales 2023. Seminario mayor. Primer encuentro. 18 de febrero. Segundo encuentro. 29 de abril. Tercer encuentro. 24 de junio. Los demás encuentros se realizarán en el seminario. Seminario mayor. Primer encuentro. 25 de febrero. Creo que ahí está. Bien. Ahora vamos a guardar esta ecualización, porque nos puede servir para futuras grabaciones. Le vamos a poner por nombre EQ3, porque ya tengo EQ1 y EQ2. Ahora le doy aplicar. Bien. Se dieron cuenta cómo volvió a cambiar la imagen, la gráfica de onda. Entonces, ahora que ya le hemos aplicado, primeramente hicimos la limpieza, o sea, quitar lo que no nos sirve. Posteriormente le aplicamos un filtro para eliminar golpes de micrófono y sonidos raros a la grabación. Después le aplicamos un ecualizador para gráfico. Ahora, lo que vamos a hacer es integrarle un limitador. ¿Qué es un limitador? Pues la misma palabra lo dice limitar. O sea, no va a dejar de que el sonido pase más allá de, o sea, lo va a limitar. Este limitador lo que hace es darle cuerpo, le da amplitud a la voz y le da un cuerpo bastante, bastante energético. Entonces, eso es lo que hace el limitador y también posibilita no saturar la grabación. En este caso, yo utilizo este limitador forzado y lo estoy limitando a menos 6 dB. ¿Qué es 6 dB? Son los dB son una medida que se utiliza en los diferentes programas de edición. Más cuando hablamos de programas de audio. El dB es una escala de rango de medición de volumen. Cuando 0 dB significa que está al 100% de volumen y lo que está abajo de 100 pues ya va minimizando la cantidad de decibeles o decibelios que la grabación va a tener. En este caso, yo, porque es mi voz, lo utilizo con un limitador a menos 6 dB. Acá va a ir variando dependiendo las voces porque no todas las voces se van a limitar al mismo nivel. Pero en mi caso yo lo voy a limitar a menos 6 dB. Presten atención como la gráfica nuevamente cambia. Y todo lo que está hasta arriba lo va a bajar y lo que está hasta abajo lo va a subir. O sea, lo va a limitar todo a 6 dB. Veamos. No sé si se dieron cuenta. Magnífico. Lo que hizo esto, lo que está muy arriba lo bajó. Lo que está muy abajo lo subió y ahí ya lo tenemos limitado a menos 6 dB. Bien, después lo que yo hago es normalizar. ¿Qué es esto de normalizar? Normalizar significa llegar a un proceso de volumen óptimo, o sea, a un volumen adecuado. Yo lo voy a normalizar acá. Lo voy a poner a un... Yo generalmente recomiendo no trabajar al 100% en la edición porque al momento de masterizar a veces tiende a saturar. Yo recomiendo normalizar a menos 3 dB. Veamos nuevamente la imagen. Si se dieron cuenta, pues volvió a subir la imagen. Ahora, escuchemos la diferencia cómo va esta grabación. Los demás encuentros se realizarán en el seminario. Señor Jesucristo, danos santos y buenos sacerdotes. Pastoral vocacional, diócesis de Escuintla. Dios te llama, diócesis de Escuintla. Pues bien, ahí está ya la grabación. La voz tiene un cuerpo, un matiz distinto. Se dan cuenta de todos los procesos que le hemos puesto. Cabe resaltar nuevamente que no son los únicos procesos que se le pueden poner. Hay una infinidad de procesos. Si yo quisiera seguir poniéndole efectos aquí, lo puedo seguir haciendo. Pero en este tipo de spot, no. Porque es un tipo de locución elegante, fina, tranquila. Entonces, no vale la pena. Bien, ahora lo vamos a guardar. Yo siempre recomiendo utilizar por cuestiones de espacio MP3, pero en 320 kbps y en un rango de 44,100 Hz y 32 bits. Porque es una calidad de sonido genial y no ocupa tanto espacio. Y es muy similar al WAV. Bien, vamos a guardarlo entonces con el nombre. A continuación, lo que vamos a hacer es utilizar el Vegas Pro 18 para armar. Acá en el CS6 también se puede armar, musicalizar. Pero va a ser en otros tutoriales en donde lo vamos a estar viendo. Hoy quiero enseñarles la utilización de las dos herramientas que van de la mano en el armado de audio. Ahora vamos a irnos al Vegas Pro 18. Aquí está. Primero lo que vamos a hacer es tener en mente donde guardamos el documento o el audio. Acá ya tengo el audio y también tengo el fondo que voy a utilizar. Muevo los dos. Y los cargo al programa. Pendiente siempre a mis redes sociales porque les voy a estar enseñando también cómo instalar Vegas Pro 18, el CS6 y otro software de utilidad. Bien, ahora lo que yo voy a hacer acá es utilizar unos modificadores para darle más cuerpo a la voz. Le doy un clic derecho y uno de los modificadores es normalizar. Acá lo vamos a normalizar dentro del programa, más no del audio origen. Si se dan cuenta, voy a darle control Z para que se den cuenta nuevamente cómo cambia la imagen. Modificadores, normalizar. Allí cambió. Ahora vamos a escuchar esta pista que es la que con la cual vamos a armarlo. Cuando uno está armando, musicalizando, editando, entra en juego la creatividad mucho porque una edición no se va a parecer a otra porque cada quien va a poner su genio. Acá yo lo que voy a hacer es ponerle un intro interpretado de esta alabanza y posteriormente voy a dejarle un cuerpo de música instrumental para que se oiga elegante. Escuchemos. Esta parte la voy a dejar como va a ser como se le conoce también como bumper o intro musical. Acá se lo voy a dejar. Lo que estoy haciendo acá es hacerle un fade in al audio para que no entre de un solo. Si se dan cuenta, en la gráfica parece que una barra, esa barra significa que el audio está entrando poco a poco, no está entrando de golpe. Y el fade out es al contrario. El audio está terminando poco a poco y no termina de golpe. Escuchemos cómo sería. Hazme un instrumento de tu paz. Ahí estamos. Ahora vamos a poner la parte instrumental acá. Vamos a cuadrar. Cuando hablo de cuadrar significa de que es la misma canción, pero vamos a cuadrar el ritmo para que no vaya a haber un golpeteo o una disonancia en cuanto se está escuchando el fondo musical. Vamos a dejar solo activo estos dos canales. Activamos la función solo del canal 3 y canal 4, que son los canales en donde estamos utilizando los fondos musicales. Esto para poder hacer el cuadre perfecto. Bien, ahí está bien cuadrado si ustedes se dan cuenta. No se da ningún golpeteo o ningún rasgo de un cambio brusco, de un cambio musical, de una pieza a la otra. Escuchemos. Bien, ahora lo que yo necesito es arriba. Si se dan cuenta, el audio tarda 55 segundos. Tengo que hacer una pista que me tarde también 55 segundos. Vamos a ingeniarnoslas aquí. Vamos a seguir escuchando para ver a cuánto tiempo tiene instrumental. Solo hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Solo hasta ahí. Vamos a ver y escuchar si tiene más acá. Bien, acá lo que podemos hacer es dejar la melodía. Está interpretada y le vamos a bajar volumen porque la intención también de este fondo musical es de que destaque por la información que lleva. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a sacar más acá la alabanza y vamos a escucharla. Y vamos a atenuar el volumen, o sea, vamos a bajarle el volumen cuando la alabanza está interpretando para que también se entienda el fondo y se entienda también la locución. Desactivamos la función solo. Hazme un instrumento de tu paz. Bien, si se dan cuenta, aquí ya empieza a cantar y empieza una disonancia entre la alabanza y entre la locución. Entonces, lo que voy a hacer acá es voy a cuadrar el final de la alabanza para que de tal manera termine juntamente con la locución y le voy a bajar volumen o voy a atenuar el volumen de la alabanza para que no juegue y no se pierda. Y haya esa disonancia con la alabanza y haya esa disonancia con la locución. Bien, acá se me acaba de ocurrir otra idea. Es lo que les digo, todo depende de la creatividad de la persona que está editando. Voy a agarrar el final que tiene más instrumental y voy a unir el pedazo instrumental que logré conseguir. Veamos y escuchemos lo que les quiero tratar de decir. Hazme un instrumento de tu paz. Si se dan cuenta, ahí estoy cuadrando el final con el principio y de tal manera estoy haciendo una pista nueva. Escuchemos para ver si no hay alguna disonancia musical. ¡Gracias! 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 Entonces acá lo que estoy haciendo es cuadrando nuevamente la pista. para que se evite ese golpeteo, esa disonancia que hace de que a veces no se entienda la voz y tampoco la música. Pero ya está cuadrado. Bien, ahora vamos a buscar otra parte de la alabanza en donde interprete y la vamos a colocar ya para cerrar como bumper al final del audio. Busquemos una parte bonita de esta alabanza que es muy hermosa. ¡Gracias! 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 Acá creo que esta parte es la que voy a utilizar, está muy bonita. Y nuevamente acá lo que voy a hacer es cuadrar esta parte que agarra. Si se han dado cuenta la alabanza la partí en un montón de pedazos y he estado utilizando diferentes pedazos en diferentes órdenes. De esta manera estoy armando una pista que va a lograr cubrir la locución. Escuchemos. Donde haya odio lleve, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio lleve yo tu amor. Donde haya injuria tu perdón, Señor. Bien, vamos a buscar esta parte. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Querer ser consolado como con tu sola. Hasta ahí. Acá lo que estoy haciendo es dividiendo. Y ahora me llevo a esta parte. Vamos a eliminar esta. Y acá voy a cuadrar esto con esto. Y acá vamos a hacer una mezcla. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Querer ser consolado como con tu sola. Bien, hasta acá lo vamos a dejar. Vamos a terminarlo acá. Bien, si se dan cuenta ya tenemos prácticamente la pista para la locución. Lo que estoy haciendo acá es bajarle volumen al todo el fondo musical. Porque recordemos que con la masterización, lo que hace la masterización es prolongar más el fondo musical. Y entonces si lo dejamos con mucho volumen desde acá, puede provocar una sobresaturación. Ahora lo que voy a hacer es escuchar cómo se oye ya todo armado. Voy a darle volumen al inicio. Para eso utilizo la letra V. Coloco dos puntos y le voy a dar volumen acá para que el inicio tenga más volumen. Escuchemos del inicio cómo quedaría. Hazme pescador de hombres. Encuentros vocacionales 2023 Seminario Mayor Primer encuentro 18 de febrero Segundo encuentro 29 de abril Tercer encuentro 24 de junio Los demás encuentros se realizarán en el seminario. Seminario Mayor Primer encuentro 25 de febrero Segundo encuentro Segundo encuentro 20 de febrero Aquí detecté que hay un pequeño sonido que no va acorde con la voz. Posiblemente se haya integrado. Encuentro se realizará en el seminario. Encuentro 29 de abril Tercer encuentro 24 de junio Los demás Acá hay uno. Lo voy a pegar. 1023 Seminario Mayor Primer encuentro 18 de febrero Acá igual lo voy a pegar. 18 de febrero Segundo encuentro Igual acá Segundo encuentro 29 de abril Tercer Segundo encuentro 20 29 de abril Tercer encuentro Tercer encuentro Tercer encuentro 24 24 de junio Acá también hay un ruido Si se dan cuenta Junio Los demás encuentros se realizarán en el seminario 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 Mayor Primer Acá lo voy a pegar más Mayor Primer encuentro 20 Antes que nada Vamos a guardar siempre El proyecto Lo que estoy haciendo acá es pegar más la locución para que haya más continuidad Y con esto también vamos a ganar tiempo 25 de febrero 25 de febrero Acá lo vamos a pegar más Segundo encuentro 25 de febrero Segundo encuentro Segundo encuentro Segundo encuentro 20 de mayo 20 de mayo 20 de mayo 20 de mayo Tercer encuentro 22 de julio 22 22 de julio Julio Cuarto encuentro Cuarto encuentro 23 de septiembre Quinto encuentro Tiembre Acá también hay un ruido Tiembre Quinto encuentro Tiembre Quinto encuentro Septiembre Quinto encuentro 27, 28, 29 y 30 de noviembre Señor Jesucristo Danos santos y buenos sacerdotes Acá lo que voy a hacer es remarcar esta palabra Danos santos y buenos Señor Jesucristo Para remarcar únicamente lo que yo hago acá es copiar La voz Le saco una copia por debajo Y la monto debajo para generar un eco Escuchemos Señor Jesucristo Danos santos y buenos Nuevamente saco una copia La coloco debajo Le bajo volumen Danos santos y buenos sacerdotes Danos santos y buenos sacerdotes Pastoral Acá nuevamente Lo estoy pegando Pastoral vocacional Dios Dios esis de escuintla Dios te llama Dios esis de escuintla Y ahí estamos Si se dan cuenta Hice una edición adicional Dentro del Vegas Esta edición que acabo de hacer No afecta El audio original Si Entonces Ahora si escuchemos Como quedaría Hazme pescador de hombres Encuentros vocacionales 2023 Seminario mayor Primer encuentro 18 de febrero Segundo encuentro 29 de abril Tercer encuentro 18 de febrero Segundo encuentro 18 de febrero Segundo encuentro 29 de abril 29 de abril 29 de abril Tercer encuentro 24 de junio Los demás encuentros Tercer encuentro 24 de junio 24 de junio Los demás encuentros Se realizarán en el Seminario Seminario mayor Seminario 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 mayor Primer encuentro Seminario Seminario mayor Primer encuentro Acá lo que acabo de hacer Es Separar algunas palabras Que si considero Que las pegué mucho Primer encuentro 25 de febrero Segundo encuentro 20 de febrero Segundo encuentro De febrero Segundo encuentro 20 de mayo Tercer encuentro Mayo Tercer Mayo Tercer Mayo Tercer encuentro 22 de julio Cuarto encuentro 23 de septiembre Quinto encuentro Acá hay una aplicación Que Es esta Esa La expansión automática Se llama la aplicación Que lo que hace es mover todo En conjunto Si se dan cuenta Yo muevo este Pero se mueven todos los demás Quinto encuentro Quinto encuentro 27, 28, 29 y 30 de noviembre Señor Jesucristo Danos santos y buenos sacerdotes Pastoral vocacional Diosesis de Escuintla Dios te llama Diosesis de Escuintla Diosesis de Escuintla De Escuintla Diosesis de Escuintla Acá lo que voy a hacer Darle volumen al final Tal y como lo hice al inicio Del bumper De entrada Del bumper final También hago lo mismo Para que sobresalga Dios te llama Diosesis de Escuintla Diosesis de Escuintla Diosesis de Escuintla Diosesis de Escuintla Y escuchemos ahora Como lo que voy a hacer es Nuevamente Bajarle un poco de volumen Porque vuelvo a repetir Cuando uno va Darle su proceso final Puede ser que sobresalga Más el audio Ahí le bajé un poco Escuchemos nuevamente Todo Hazme pescador de hombres Encuentros vocacionales 2023 Seminario mayor Primer encuentro 18 de febrero Segundo encuentro 29 de abril Tercer encuentro 24 de junio Los demás encuentros Se realizarán en el seminario Seminario mayor Primer encuentro 25 de febrero Segundo encuentro 20 de mayo Tercer encuentro 22 de julio Cuarto encuentro 23 de septiembre Quinto encuentro 27, 28, 29 y 30 de noviembre Señor Jesucristo Danos santos y buenos sacerdotes Pastoral vocacional Diosesis de Escuintla Dios te llama Diosesis de Escuintla Si se dan cuenta Ahí está bien Aunque yo escuché Algo Que Que no acorde Quiero yo Se realizarán en el seminario Seminario mayor Primer encuentro Acá lo voy a separar un poco Porque está muy pegadito Mayor Primer encuentro 25 de febrero Segundo encuentro 20 de mayo Tercer encuentro Acá creo que De mayo Tercer De mayo Tercer De mayo Tercer De mayo Tercer Acá 20 de mayo Tercer encuentro 22 de julio Cuarto encuentro 23 de septiembre Quinto encuentro 27, 28, 29 y 30 de noviembre Señor Jesucristo Danos santos y buenos sacerdotes Pastoral vocacional Diosesis de Escuintla Dios te llama Diosesis de Escuintla Acá lo que hice Fue despegar algunas palabras Que las tenía muy pegada Y le bajé un poco de volumen En donde ya entra La alabanza Déjalo instrumental Y entra el canto 3 de septiembre Quinto encuentro 27, 28 Lo hice para que No haya una disfonía Entre la locución Y el fondo musical Pues prácticamente ahí está Ahora lo que queda es Darle su proceso final Escuchemos nuevamente Hazme unir Hazme unir Hazme unir Un instrumento Hazme unir Un instrumento De tu paz Hazme pescador de hombres Encuentros vocacionales 2023 Seminario mayor Primer encuentro 18 de febrero Segundo encuentro 29 de abril Tercer encuentro 24 de junio Los demás encuentros Se realizarán en el seminario Seminario mayor Primer encuentro 25 de febrero Segundo encuentro 20 de mayo Tercer encuentro 22 de julio Cuarto encuentro 23 de septiembre Quinto encuentro 27, 28, 29 y 30 de noviembre Señor Jesucristo Danos santos Buenos sacerdotes Pastoral vocacional Diosesis de Escuintla Dios te llama Diosesis de Escuintla Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado Como consolar Bien, ahí está prácticamente Si se dieron cuenta Le estuve arreglando Algunas pequeñísimas imperfecciones De que había pegado mucho el audio Estaba muy separado Son pequeñas cosas Que al final Esos pequeños detalles Le dan una gran calidad A el proceso De edición Ahora lo que vamos a hacer Es sacarlo de acá Para pasarlo Al Adobe Audition Y darle su proceso final Lo que hacemos acá Es renderizar O sea Convertir como Le damos este clic acá Ya seleccioné Lo que quiero Renderizar o convertir Seleccione nuevamente Audio MP3 320 KBPS Le voy a poner Encuentro vocacionales 2023 Final Y le doy Renderizar En este momento Lo va a convertir Estos cuatro canales Que hemos utilizado Los va a convertir En uno solo Y ya nosotros Podemos manipularlo En un solo canal Y darle todos los procesos Que así requiera Ahí está Prácticamente Rapidísimo Ya lo convirtió Ahora regresamos Al Adobe Audition Y siempre quiero Que le presten atención A la imagen Porque La imagen Lo va diciendo Todo Cómo se va Transformando el audio Veamos ahora Cómo cambia Ya el audio Musicalizado Este es el audio Musicalizado Y este es el audio Sin musicalizar Vean Cómo cambia Bien Acá se le pueden poner Una inmensidad De De procesos Yo realmente Son mínimos Los que le voy a poner Para masterizar Al final Le voy a crear Un eco Para que La pista Termine De una manera Elegante No se escuche Cortada Para eso Le voy a integrar Una reverberación De voz amplia Si Vamos a dar Un poco de volumen Ahí está Si se dan cuenta No termina De un sol Bien Ahora Bien Para masterizar Hay muchas opciones Yo La que recomiendo La que voy a utilizar A continuación Primero Lo que voy a hacer Es un compresor Modelado En tubo Si Acá podemos utilizar Hay varios Por ejemplo Este que se llama Más garra Si Lo que hace Es bajar El nivel Del audio Pero Le da Una tonalidad Distinta El compresor Multibanda Es otro Que yo recomiendo En la opción Predeterminada Tiene el maestro Pop Yo recomiendo Utilizar esta Ya por defecto Lo trae Y lo que yo voy a hacer Acá es únicamente Atenuarle La salida Que tenga Un más 2.2 Debe Le doy a aplicar Vean como cambia La gráfica Enormemente Se dieron cuenta Como cambió La gráfica Ahí es Cambió Totalmente Porque Se le dio Un proceso Increíble De masterización Vamos a darle Un poco De volumen De amplificación Ahora escuchemos El producto final Que es una belleza Escuchemos Hazme pescador De hombres Encuentros vocacionales 2023 Seminario mayor Primer encuentro 18 de febrero Segundo encuentro 29 de abril Tercer encuentro 24 de junio Los demás encuentros Se realizarán En el seminario Seminario mayor Primer encuentro 25 de febrero Segundo encuentro 20 de mayo Tercer encuentro 22 de julio Cuarto encuentro 23 de septiembre Quinto encuentro 27, 28, 29 y 30 de noviembre Señor Jesucristo Danos santos Y buenos sacerdotes Pastoral vocacional Diosesis de Escuintla Dios te llama Diosesis de Escuintla Maestro ayúdame A nunca buscar Querer ser consolado Como Consolar Y muy bien De esta manera Estamos finalizando La edición de hoy Espero que les haya gustado Resumiendo Resumiendo Utilizamos el Adobe Audition CS6 Para grabar Utilizando Un dispositivo De grabación Una interfaz Behringer Con un micrófono También Behringer Ya en tutoriales Adelante Les voy a estar enseñando Cómo es esto Qué interfaz Utilizo Qué microfonía Utilizo Hoy nos hemos centrado Prácticamente En la edición Grabamos Con el CS6 Y musicalizamos Con el Vegas Pro 18 Y hemos masterizado Con un procesamiento Y un ecualizador Paramétrico En el CS6 Nuevamente O sea Utilizamos Dos programas Pero en sí El CS6 Con la opción Multipista También se puede Hacer lo mismo Que se hace En el Vegas Pero Hoy quise mostrarle Una de tantas Y tantas maneras De lo que hay en edición Le hemos colocado Diferentes filtros Vuelvo a repetir No son los únicos filtros Que se pueden utilizar Hay una infinidad De filtros Efectos Aplicaciones Que uno puede Integrarle a la voz Todo va dependiendo De la creatividad Y del oído Que uno tiene Le invito Para que me siga En todas las plataformas De redes sociales Y estén pendientes Porque Voy a estar subiendo Más tutoriales Sobre edición Sobre programas Sobre locución En fin Si viene un universo Total cargado De aprendizaje Para que juntos Sigamos adelante Y sigamos aprendiendo Muchas gracias Gracias Sobre locución Sobre locución Gracias.